Bangladesh, una tierra de ríos y campos de arroz, rebosa de colores vibrantes y una rica herencia cultural. Sin embargo, bajo esta superficie vibrante, se esconde una cruda realidad. Bangladesh es uno de los países más densamente poblados y pobres del mundo. Millones de personas luchan a diario contra la pobreza, el hambre y la amenaza inminente del cambio climático. A pesar de estos desafíos, el pueblo de Bangladesh no se deja vencer. Poseen un espíritu indomable y una esperanza inquebrantable por un futuro mejor. Este ensayo profundiza en las complejas realidades socioeconómicas de Bangladesh, explorando el intrincado tapiz de desafíos y triunfos que definen a esta nación. El viaje de Bangladesh es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Para millones de personas en Bangladesh, la pobreza no es una estadística, es una realidad cotidiana. En los barrios marginales de Dhaka, las familias se apiñan en viviendas improvisadas, vulnerables a las enfermedades y los desastres naturales. En las aldeas rurales, los agricultores trabajan arduamente en pequeñas parcelas de tierra, sus medios de subsistencia a merced de patrones climáticos impredecibles. La falta de servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad agrava aún más sus dificultades. Los niños, despojados de su infancia, a menudo se ven obligados a trabajar y sus sueños de educación quedan sin cumplir. El acceso limitado a la educación perpetúa la falta de habilidades y oportunidades, mientras que la infraestructura sanitaria inadecuada atrapa a las familias en un ciclo de deuda y desesperación. Sin embargo, incluso frente a tal adversidad, el pueblo de Bangladesh muestra una resistencia notable. Las iniciativas de microcrédito, pioneras en Bangladesh, han empoderado a innumerables personas, especialmente mujeres, para salir de la pobreza. Bangladesh, una tierra esculpida por poderosos ríos, se encuentra en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. La erosión costera se está tragando hogares y tierras de cultivo, desplazando comunidades. La frecuencia e intensidad de los ciclones han aumentado, dejando devastación. Las inundaciones ahora son más frecuentes y graves, contaminando las fuentes de agua. El cambio climático agrava las vulnerabilidades, empujando a más personas a la pobreza y al desplazamiento. Con una población que supera los 160 millones de personas concentradas en un área aproximadamente del tamaño del estado de Nueva York, Bangladesh se enfrenta a un desafío crítico, la superpoblación. Esta densa concentración humana ejerce una enorme presión sobre los recursos y la infraestructura del país. Los centros urbanos, especialmente DACA, están a reventar, con barrios marginales que se extienden hacia afuera, carentes de saneamiento básico y vivienda adecuada. El gran número de personas hace que sea una tarea formidable proporcionar servicios esenciales como educación, atención médica y saneamiento a todos. La superpoblación también alimenta el desempleo y el subempleo, ya que demasiadas personas compiten por muy pocos puestos de trabajo. Es crucial empoderar a las mujeres a través de la educación y el acceso a la planificación familiar. Invertir en educación de calidad y desarrollo de habilidades puede dotar a la creciente población juvenil de las herramientas necesarias para contribuir a la economía. Si bien Bangladesh ha logrado avances en ciertas áreas, la desigualdad de género profundamente arraigada persiste, ensombreciendo la vida de millones de mujeres y niñas. La discriminación está arraigada en las normas y prácticas sociales, lo que limita su acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. El matrimonio infantil, un problema profundamente preocupante, roba a las niñas su infancia y su potencial. La violencia doméstica sigue siendo un problema generalizado, envuelto en el silencio y el estigma. Las mujeres se enfrentan a importantes barreras para ingresar a la fuerza laboral, a menudo relegadas a trabajos informales y mal remunerados. A pesar de estos desafíos, las mujeres bangladesíes han demostrado una resistencia y una fuerza notables. Son la columna vertebral de la industria textil, un sector vital de la economía. Los programas de microcrédito les han proporcionado independencia financiera y voz en sus comunidades. Bangladesh se enfrenta a importantes desafíos para proporcionar atención médica adecuada a su vasta población. El sistema de salud está plagado de escasez de médicos y suministros médicos esenciales, particularmente en áreas rurales. Los hospitales a menudo están superpoblados y carecen de personal suficiente. El acceso a la atención médica es una preocupación importante, especialmente para los pobres. A pesar de estos desafíos, Bangladesh ha logrado algunos avances en la mejora de sus indicadores de salud. Si bien Bangladesh ha logrado un progreso encomiable en la reducción de la pobreza, la brecha entre ricos y pobres continúa ampliándose. Una pequeña élite controla una parte desproporcionada de la riqueza del país. Mientras que millones luchan por llegar a fin de mes, esta disparidad crea una sensación de injusticia y alimenta el malestar social. A pesar de la multitud de desafíos que enfrenta, Bangladesh es una nación definida no por sus luchas, sino por el espíritu indomable de su gente. Poseen una resiliencia inquebrantable, un profundo sentido de comunidad y una esperanza inquebrantable por un futuro mejor. Esta resiliencia es evidente en su respuesta a los desastres naturales. Cuando los ciclones azotan, devastando hogares y medios de subsistencia, el pueblo de Bangladesh se une para reconstruir sus vidas, ladrillo a ladrillo. Comparten sus escasos recursos, ofrecen refugio a quienes han perdido sus hogares y enfrentan el futuro con valentía y determinación. Frente a la pobreza, encuentran formas innovadoras de llegar a fin de mes, iniciando pequeñas empresas y apoyándose mutuamente a través de redes informales. El pueblo de Bangladesh es su mayor activo. Su resiliencia, un faro de esperanza. Bajo el peso de sus desafíos socioeconómicos, Bangladesh palpita con una rica herencia cultural, un vibrante tapiz de tradiciones, formas de arte y festividades. La música, parte integral de la cultura bangladesí, infunde alegría y vitalidad a la vida cotidiana. Desde las conmovedoras melodías de las canciones populares hasta los ritmos enérgicos de la música moderna, Bangladesh tiene una banda sonora para cada ocasión. La literatura también florece, con poetas y escritores de renombre que capturan la esencia de la experiencia bangladesí en sus obras. Los festivales, un caleidoscopio de colores y celebraciones, marcan el año, uniendo a las comunidades. Desde las alegres celebraciones de Poela Boishak hasta las festividades religiosas de Eid al-Fitr y Durga Puja, estas ocasiones ofrecen una visión del alma de Bangladesh. Las artesanías tradicionales, transmitidas de generación en generación, muestran el arte y la habilidad del pueblo bangladesí. Los desafíos que enfrenta Bangladesh son complejos y multifacéticos y exigen una respuesta global concertada. La cooperación internacional no es simplemente un acto de caridad, es una inversión en un futuro más justo y sostenible para todos. Las naciones desarrolladas, como principales contribuyentes al cambio climático, tienen la obligación moral de ayudar a Bangladesh a adaptarse a sus impactos. Esto incluye brindar asistencia financiera para infraestructura resiliente al clima, apoyar iniciativas de energía renovable y compartir tecnología y experiencia. Invertir en educación y atención médica en Bangladesh no es solo un imperativo humanitario, es un imperativo estratégico. Promover prácticas comerciales justas y responsables en Bangladesh puede crear oportunidades económicas sostenibles y empoderar a las comunidades locales. El camino hacia un futuro mejor para Bangladesh requiere una asociación global, un compromiso compartido para abordar las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. A pesar de los abrumadores desafíos, hay esperanza para Bangladesh. El país ha logrado un progreso notable en las últimas décadas, pasando de ser un país menos desarrollado a una nación en desarrollo. Las tasas de pobreza se han reducido drásticamente, las tasas de alfabetización se han disparado y la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Bangladesh es ahora un líder mundial en microfinanzas, lo que demuestra el poder de las soluciones innovadoras para abordar la pobreza. Su industria textil, un importante motor del crecimiento económico, ha empoderado a millones de mujeres, brindándoles independencia financiera y voz en la sociedad. El gobierno ha implementado ambiciosos planes para alcanzar el estatus de ingresos medios para 2031 y el estatus de ingresos altos para 2041. Trabajando juntos, podemos ayudar a liberar todo el potencial de Bangladesh y crear un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos.